El porno lésbico y el porno gay masculino son las dos categorías más buscadas por mujeres en los sitios pornográficos. Los videos pornográficos más buscados en América tienen que ver con MILF y con adolescentes. ¿Sabías que el actor porno más pequeño de la historia fue Holly Wan, que medía tan solo 1 metro 20 de estatura? ¿Sabías que la actriz porno Lisa Sparks tiene el récord Guinness de acostarse con más hombres en un periodo de 24 horas? Se acostó con 919 hombres en tan solo 24 horas, 2 minutos en promedio por cada uno. ¿Tú sabías que el actor porno Ron Jeremy tiene el récord Guinness de más películas porno en la historia? Participó en 1900 películas, todo un bárbaro. ¿Sabías que hoy en día el tráfico de mujeres en los sitios pornográficos ya casi llega al nivel del de hombres? Lesbianas y gays son las categorías más buscadas por mujeres en los sitios pornográficos. ¿Sabías que hoy en día ya está siendo censurada mucha pornografía que incita a la violencia a la mujer y a la degradación a la mujer? Las mujeres que más ven pornografía rondan entre los 25 y los 34 años y usualmente son directoras de empresas o actrices. Una de las películas pornográficas más famosas de la historia se llama Gozo en el Pozo. ¿Sabías que las actrices porno no utilizan su nombre real? ¿Sabías que Mia Khalifa no se llama Mia Khalifa en la vida real? Se llama Sarah Jo Chamoun. ¿Sabías que Sylvester Stallone fue actor porno y le pagaron 200 dólares por hacer una película? Y bueno, muchas gracias por llegar a esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!